Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Sofía y hoy vamos a estar reaccionando a un video que se llama Así define los mexicanos a los extranjeros. Ustedes me lo dejaron en los comentarios y aquí vamos a verlos juntos. Pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales, aquí les dejo una de tantas que tengo. Y listo, so, vamos a verlo. Muy buenas a todos guapísimos, ¿qué pedo? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar haciendo algo muy extremo el día de hoy. Tenemos a nada más y nada menos la participación al fin en el canal de un compañero del team. Lo hemos visto anteriormente en unos videos, pero nada más detrás de cámaras. Hoy lo vamos a poner a prueba y vamos a ver qué tan buen actor es este bro. Les traemos a nada más y nada menos que... ¿Qué tal, güey? ¿Qué estás haciendo en mi país, güey, grabando? ¿Qué haces aquí grabando? ¿Qué haces aquí grabando? ¿Qué haces aquí grabando? Tenemos a nada más y nada más que... ¡Guyen! Ahí le dicen Bantro y aquí están sus redes para que lo sigan en TikTok, hagan ese contenido de fútbol. Hacen unos videos muy divertidillos, hacen unos challenges y también experimentos sociales de fútbol. Así que síganlo, el vato es un crack. Pero bueno, ese no es el punto. El punto aquí es que yo voy a llegar así como que vloggeando, como que soy una persona sin una historia, pero en ruso, hablando en ruso. ¿Y qué es lo que va a pasar con este bro? Este bro va a llegar, la va a hacer de pedo, así como lo está haciendo ahorita. Y vamos a ver la reacción de las personas. ¿Cómo es que se van a desenvolver? Yo creo que se va a enojar un chico. ¿Crees que alguien te quiera pegar, güey? Sí, la neta sí, güey, porque me voy a poner pesado. Pues estar listo para que me ponga pesado, en serio. Me voy a poner agresivo, no molestar. Pues mientras no, no saque sangre todavía. Todo lo dicho en este programa, no es verdadero. Todo es así. Entonces, gente, por propósitos legales tenemos que decir que lo que Guyen va a decir no es... No nos representa. No nos representa. Vamos aquí a todo el mundo. Es un personaje. Pues gente, sin más por decir, ya mucha introducción, mucho desmadre. Vamos a empezar con este video. Vamos con la primera reacción. ¡Ven! Bueno, amigos, ya tenemos aquí. Aquí, aquí, aquí mismo. Aquí, aquí, aquí donde nos acompañamos. Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Ven! 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 ¡Ey, chico! ¡Ven! pero no les dijo nada les molesto de que estaba costando verdad yo la vi yo la vista allá de lejos no seguros 20 bueno bueno ruso anda ya ruski alemán y el ruso baila ruso otro lado vete a grabar a otro lado aquí no estés grabando vete a grabar a otro lado pinche ruso gringo italiano abritela abritela de mi país pinche gringo a la verdad está molestando mamón güey si te estoy defendiendo ese malagradecido понял все нормально хорошо хорошо давай пока как у вас дела меня зовут влад я влад вас как зовут я влад влад vladimir vladimir cartime las arturo en la luz no que haces aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No te entiendo la c***. ¿Qué dices? Párate, 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 párate. Párate, párate. Que se pare, que se pare, que se pare. Pues que hable conmigo. ¿No puede hablar o qué? Porque se va a parar, pendejo. Ey, ey. No, no, no. Pinche güerito, pendejo, ¿qué? Es un novio. Lo estoy defendiendo. Lo estoy defendiendo al pinche güero, pendejo. Déjalo en paz. Güero. Déjalo en paz, cabrón. Pinche güero. Ey. Oye, no. Güero, güero. Saca, te la perga de mi parque. Oye, no. Vamos a la chingada, cabrón. Chingada, cabrón. Oh, my God. Bueno, yo voy a ir a la calle. No sé. 10, 15 minutos. No sé. Vamos, bien. ¿Vale? ¿Sabes cómo puedo llegar a la plaza de América? No hablo ruso, pero tú hablas español? No, no. ¿No hablo inglés? No, nada. No. Me dijo, me dijo que el ángel es un granito. Yo tengo que llegar. No, no. No entiendo nada. B***. No hablaba inglés. No, b***. Oye, bro, ¿está molestando ese güey? A ver si te llaman un ángel de abraza. ¿Qué habla este güey? ¿Qué idioma habla? ¿Eres un turista, carnal? Tranquila. Ah, güey, se está haciendo p... A ver, háblame en español. Español. Es-pa-ñol. Inglés. Привет. Yo te quiero ayudar a abrazar un ángel. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Gracias. Te estoy defendiendo, güey. ¿Qué quieres, güey? Mira, me estás metiendo en problemas con la gente, güey. Pinche gringo, p... ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De pendejolandia o qué? ¿De dónde eres, pendejolandia? ¿Qué? ¿Qué? No te escucho, no te escucho. ¿Habla así? ¿Llamas a un bolito o qué? Eh, güey, te estoy defendiendo. OMG, ese video es muy bueno. Amigos, me encantó ese video. Pues, porque es como... Yo no sé, eso sería arriscarse demasiado. Donde a uno le peguen un puño bien... Un puño bien dado. ¿Qué? Pero siempre probando como la humildad, como lo que son en verdad los mexicanos, que es puro amor. Y qué bueno, pues, estos videos me gustan mucho porque son en serio. O sea, yo espero que estos videos tengan sido en serio, en serio, en serio. Demuestran lo que es un mexicano. Qué bueno. O sea, ya me encantó. 10 días para este video. ¿Sabes qué tal? A mí me encantó. Me distrajo demasiado. Me gustó. 10 días para este video. Comenten ustedes qué tal les pareció. Pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y eso fue todo por hoy, chicos. Bye. Bye. Bye.